Compañeros diputados, he pedido el uso de la voz para fundamentar el dictamen que ha sido puesto a nuestra consideración y que se desprende de la iniciativa que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante esta 62ª legislatura para que se tipifique en el Código Penal del Estado el delito de la desaparición forzada de personas. La figura de la desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana que atenta contra el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de la víctima. Todos ellos bienes jurídicos que merecen la protección del Estado en los términos que dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta el momento, Guanajuato no tiene regulado este tipo penal, de ahí que consideramos oportuna ser su creación y consecuente incorporación al orden jurídico estatal a fin de estar acorde a las exigencias internacionales que demandan su regulación no sólo a nivel federal, sino también en el ámbito local. Lo anterior tiene como sustento lo dispuesto en los artículos 4 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 1, inciso D, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y 3, de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que obligan a los Estados miembros, entre los que se encuentra México, a legislar en esta materia. Múltiples organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos se han pronunciado al respecto del fenómeno de la desaparición forzada, su incidencia en el país y han puesto especial énfasis en el papel que el Estado mexicano debe de tener al respecto, en donde la protección de los derechos humanos debe de ser una constante obligada. La iniciativa que las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional presentamos en su momento a esta Asamblea es acorde, pues las exigencias tanto internacionales como nacionales. En nuestro país, los esfuerzos por legislar en materia de desaparición forzada datan del año 2001, cuando el Código Penal Federal se tipificó por primera vez este delito. Al día de hoy, son 14 los Estados de la República que también han legislado al respecto y lo contemplan en su legislación penal. En efecto, los Estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, el Distrito Federal, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí ya disponen en su legislación penal esta figura delictiva. De aprobarse este dictamen, Guanajuato será otro de los Estados de la República Mexicana que tenga tipificado este delito. Sabemos que la desaparición forzada de personas por las características propias de esta figura si bien no representa una problemática en materia de procuración de justicia y de seguridad pública en nuestro Estado y estamos convencidos que lo ideal para nuestro Estado es que no se lleguen a presentar este tipo de conductas pero de así ocurrir estaríamos en ausencia de disposiciones legales que impedirían a las autoridades de procuración y administración de justicia un adecuado tratamiento de no actuar con la debida previsión de un problema existente no sólo a nivel internacional, sino nacional. Durante los trabajos de dictaminación de esta iniciativa se consideraron las valiosas aportaciones que realizó el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por conducto de sus 10 magistrados penales así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado. Además, desde luego, los integrantes de la Comisión de Justicia de este Congreso a quienes agradezco sus destacadas aportaciones mismas que nos permitieron mejorar la iniciativa y crear un tipo penal claro y bien estructurado desde el lugar en que se coloca en el Código Penal como un delito cometido contra la administración a la justicia hasta completo en todos sus elementos integradores. A partir de ello, se tuvo un especial cuidado en definir de manera clara y sencilla la hipótesis típica de la desaparición forzada de personas para evitar cualquier posibilidad de impunidad de este tipo de conductas de tal manera que este delito lo cometería el servidor público que propicia o mantenga dolosamente el ocultamiento de una o de varias personas que hubieran sido previamente detenidas por autoridad estableciéndose que las sanciones que se aplicarían irían de los 5 a 40 años de prisión de los 1.000 a 2.000 días multas además de la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta. Se dispone además que si suspende el ocultamiento de manera espontánea dentro de las 72 horas de haberse realizado, la pena privativa de libertad será de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 500 días, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de la libertad impuesta. Definida la incorporación de la desaparición forzada de personas en nuestra legislación penal y su estructura típica, se estimó pertinente integrarla en el catálogo de delitos graves, de tal manera que quien cometiera este tipo de delito tendría que seguir el proceso penal que en su contra se instaura precisamente privado de su libertad. Con la incorporación del tipo penal de la desaparición forzada de personas, seguimos fortaleciendo el marco normativo de nuestro Estado, no sólo en el ámbito del derecho penal, sino de la protección a los derechos fundamentales de las personas. La y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional damos una vez más muestra del compromiso que tenemos por hacer buenas y mejores leyes para los habitantes de nuestro Estado. Estamos seguros que este tipo penal fortalece nuestra legislación penal, por ello es que solicitamos su voto a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado.